En toda la gente que apoyó traía un interés, el interés de la niñez, el interés de su ciudad de Coautla, el interés porque estas tortuguitas que han estado ahí, cuánto tiempo todos los que hemos venido aquí a este parque, ya han estado ahí en el fango, en el lodo, pues en la pudredumbre, porque no les daban ninguna atención. Aquí Araceli, desde que vio que tenía 242 nuevas hijas, porque así les dice, sus niñas, pues bueno, tomó ahí las riendas de este parque y quiso que se fuera arreglando poco a poco. ¿Por qué poco a poco durante estos dos años? Porque el recurso tiene que ser de un recurso propio, porque está enclavado en el centro de la ciudad y no podemos tomar recursos federales, pero sí de los recursos propios que hemos logrado administrar. Así que ahí fue, contactando a cada uno de sus amistades, fue una situación de sacarme las cosas de una manera, pues obviamente por el interés por la niñez. Y en eso estamos.